Sibundoy Llega Sibundoy, el segundo mercado campesino, Sibundoy productivo y solidario dos mil veintiuno. La administración municipal Sibundoy, hagamos equipo, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Turismo y Competitividad, invita a la ciudadanía del Valle de Sibundoy a participar del segundo mercado campesino, Sibundoy productivo y solidario dos mil veintiuno. Contaremos con productos de la chagra tradicional, frutas de la región, hortalizas, lácteos, agroindustria, apicultura, especies menores, gastronomía local, plantas medicinales y mucho más. CIC, Centro de Integración Ciudadana, Barrio Castelví, domingo treinta de mayo, a partir de las ocho en la mañana. Amigos Sibundoyense, abastezca su hogar con productos locales, apoye a nuestros campesinos, consuma lo nuestro. En Sibundoy, estamos haciendo equipo por el campo.